Más chica, más chica, más chica, más chica, más chica Caliente hasta en la nevera, en la cima sin escalera La sensación de la papela, sale o va a romper frontera Las mujeres como yo que no se quitan, que de lejos se identifican Siempre están cuando las solicitan, la chica que yo soy tan chica Representa tu bandera, de música de nueva era A mí me da pelo de cereal, pa' chucas estas que te queman Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Más chica, más chica, más chica, más chica, más chica Más chica, 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 más chica